Excelentísimo, señor Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, una postdata. Estás actuando muy bien, defendiendo a Cristina. Nunca se debe abandonar a una compañera o a un compañero de pensamiento y lucha, aunque existan discrepancias, porque no sólo es un acto de desilealtad, sino un grave error pensar que los verdaderos adversarios, los conservadores, representan algo bueno para la mayoría de nuestros pueblos. Es una garantía que en este trance tú estés como presidente de Argentina. Te mando un abrazo, tu hermano.